sí aduanas otra vez a ver ya lo tenía previsto pero es que es de alucine y tampoco sé qué cojones me ha hecho por cucha esta vez buenas bienvenidos a otro vídeo de quejas y lloros me han soplado 27 y pico 27 con 40 27 con 39 euros por unas cosas que pedí en pre-order que no es algo que se vea nunca en españa y dije pues me lo pillo pero en teoría tendrían que haber venido por separado y además tengo dos códigos de envío de dos piezas por separado y sólo me tendrían que haber cobrado de una de ellas pues ha resultado que ha venido las dos juntas y pues me han cobrado por las dos bueno la sumo ya tenía con previsto que una de ellas se lo llevara sin más voy a enseñar evidentemente si quieres cosas de importación tal como está asunto en españa al final tienes que decir por mira lo pago bueno lo he dicho por cucha australia era un prior de bueno eran dos priores en realidad y ha tardado un poquito en venir pero ha venido antes de lo que esperaba es más en poco aún no saben y que me han mandado porque te metes en pedidos y no pone que me había enviado y lo tengo aquí bien que me mandaban los mails no sé qué pasa con poco últimamente se ve que han tenido problemillas no sé si han migrado a la página luego con el cob y concretamente son dos cosas de hot toys pero una parte de hot toys que tampoco se suele ver mucho por ahí hot toys cos baby vale que son en plan graciosillo concretamente 2 esta es la que no me tenía que haber cobrado nada aduanas y esta es la que entiendo que si fuera un pelín más caro vamos a asumir el coste y de cos baby tengo dos cositas que han cambiado el sistema ahora es otra cosa que publicaba no sé si ahora aún lo hace junto y se hace muchos años a ver si puedo lo tengo enganchado por aquí para que no se me caiga muy que era esto tengo un iron man por ahí esto es tony stark que son así gracias y yo concretamente esto es una vecina esto es todo jodido y bueno son muy graciosos han mejorado con el tiempo supongo no sé si han seguido haciéndolo esto me lo regaló mi amigo javier de madrid en un salón del cómic estoy a iron man voy a guardar porque no quiero que se me caiga y lo veo que es de la misma línea cabezones graciosillos se parecen un poquito así no sé por el estilo a los nendoroid quizá y esto es lo que hay de la peli de x-mail y de logan con x 23 ahí laura su vermolón y vamos a abrirla qué pasa ahora la licencia de las pelis vuelvo lo dije en un vídeo lo vuelvo a repetir parece que ahora hay que correr y hay que sacar cosas de las películas de la fox se acaba el acuerdo con de explotación de fox y disney la absorberá y no dejará explotar más la licencia de fox porque va a desarrollar los mutantes en su propia su propio marvel cinematic universe es sospechoso han empezado a aparecer las hasbro legends esto y un montón de las funko pops también curiosísimo lo dicho mira caja lleva así como amarillo de la de la x no sé si se interpreta con x-men vale y pues no lo vais a apreciar pero es brillante y muy rugosa la verdad es que la caja es muy chula pero es que es una hot toys y bueno está está mucho la caja x-men el dibujito y por detrás todo esto es jugosillo muy chulo y vamos a abrirla por abajo sinceramente de esto es la primera vez que lo veo y estos días además ha salido un prior del para a otra y los baby de éstas de lo menos zombi que me he comprado otra cosilla para que me llegue cuando cuando esté porque el truco de el truco de opulsa aunque a veces no va exactamente bien es aquello de una cosa en pre-order y otra cosa que esté en venta en el momento para que te manden la cosa en venta y luego te manden el prior del cuando salga sin que te cobren dos veces por él por él por el envío y aquí bueno es un cabezón y volver head es plástico es vinilo y es muy muy chulo la verdad es súper gracioso me encanta y el dibujo en la cara está muy muy divertido esa vez no es un no es un plástico que sea malo y aquí está como lo hago para que así aquí con la cara de cabreado no siempre está cabreado con el traje de las pelis de este negro sus garritas bastante bien saltando bien no tengo una pega cabezón vamos no sólo de cabezones boberheads trabaja fuco y por lo visto bueno creo que de veces sí que hay más con babies asaltado porque hay que meterle el palo por el culo este es el efecto puesto en la peana es curiosa porque me he encontrado que la peana se desmonta no entiendo por qué pero bueno que la vea yo bueno hacer efecto que está corriendo y que te va a clavar las garras súper chula logan y x 23 también con todos los baby venga vuélvete loco logan silueta de los dos el dibujo de los muñecos dibujo los muñecos no hay más sinceramente x 20 y x 23 me da igual y el problema de la caja que no se quiera abrir me da rabia porque intento siempre conservar las cosas en la caja y todo en el mejor de los estados para el otro la peana pone x de los x men y aquí puedes poner logan no hay más licencia de hot toys del 2020 y bueno 23 me da igual la obra de la peli pues muy bien muy graciosa con sus dos garras una mochilita y cabezón amigas pequeñita si yo creo que se apreciará bien bueno tiene bastantes detalles la verdad pintados en la ropa y la cara pues también está bien tiene un lunar y la mochilita logan en la peana una por aquí y ahora logan logan está tremendo está todo hecho polvo aquí el factor curativo ya no iba tan bien si alguien ha visto las películas es una buena peli es una una buena película pero a mí personalmente algo me falla me entretuvo está bien pero algo no me no sé es que no ninguna de las de lo vendo por mucho que respete todo lo que se ha hecho y jim han mal haya puesto un montón de empeño en ello como fan del personaje aún falta que lo coja lo coja a la casa madre y y lo traslade bien así que estoy deseando ver qué hace marvel ahora aunque está en la casa disney con los derechos del personaje por lo demás la figura está súper chula es y ujama haciendo de lo vendo de qué pito y viejo con canitas en el en el pelo y ya lo que se ve las marcas de batalla porque está ya bastante tocado bueno muy bien muy chulo no hay mucho más me encanta y ya tenemos aquí a logan y x 23 dándolo todo así que hoy vamos a ir retirando gente y bueno ya que estoy tocando la campanita esto me recuerda lo que lo que últimamente a ver si me acuerdo de hacer no os vamos suscribiros al canal recomendarse la gente tan friki como nosotros darle a like activar la campanita las notificaciones de los vídeos y y no sé si habéis visto que estaba haciendo vídeos cada día pues tenía muchos acumulados y ahora intentaré hacer los vídeos un poco más actualizados conforme me va llegando algo vídeo y lo cuelgo no sé a la la periodicidad como será y si se me ocurre pues hacer otros vídeos o tengo tiempo lo que sea pues los veis recordad también un poco lo que sea bueno por ejemplo recordados también que nos pasáis por mi instagram que se llama exactamente igual un lego de la express donde cuelgo toda mi parte más artística de dibujos fotografías con muñecos que pongo por ahí y me llevo de paseo a este señor lo bendito de aquí pues a salidas frikis que igual os molan porque conoceréis sitios y a lo mejor os apetece ir a visitarlos o lo que sea también enseño parte de la colección que no he enseñado todavía por aquí doy un poco más de rienda suelta a mi imaginación todo lo que sale y complementa muy bien al canal de youtube creo así que os invito a pasaros por mi instagram y suscribiros a mi canal seguimos a un impas porque tengo un par de figuras más con otra cosa que he comprado estos días que ha sido estos llenos vale un manga que se publicó aquí hace muchísimos años y que yo ya tenía hace mucho tiempo porque toda esta primera tanda de mangas que trajo planeta agostín y por allá lejano 92 que parece que fue ayer pero no no fue ayer muchas cosas de estas en mi etapa adolescente pues las vendí vale mal vendí más bien por un poco presión de tus padres etcétera y ahora me arrepentí a algunas cosas no tenerlas concretamente bajo estoy muy agradecido que se haya reeditado en un tomaco que me he pillado así no he vuelto a tener que comprarme esta edición si no no se ha reeditado ni creo que se va a reeditar por favor y brea planeta de agostín y reeditarla me vendría de puta madre que reeditar es esto un manga de masa o mi casa aquí uno de esos autores que ya por desgracia no está en activo o creo que no lo está pero bueno no es algo que las nuevas generaciones les pueda interesar que me flipo mucho en su día y que ahora es vuelta recuperar lo compra en wallapop me ha costado 10 euros hay algunos que son muy muy flipados y te piden 30 a 50 euros por esto la verdad es que tiene defectos tiene toques y tiene cosas pero que son con causa de del paso del tiempo y que por 10 euros no le iba a pedir más pelas al homo y que estos tomos tenían el problema que era otoñal que se llama que se caían las hojas y están bastante bien aparte de que están en sentido de lectura occidental y no recuerdo si además esta obra está bien acabada vale un manga este señor dibuja pero fantástico me encanta así como un poco cyberpunk y por ejemplo pues aquí se pueden ver los defectos que digo pues que a veces se te pegaban entre sí y son los pequeños defectos que tiene que es que no me parecen importantes para para ver y tal si es que claro visto hoy en día es un manga muy clásico pero es que era con un nivel de salvajismo que claro tú no estabas acostumbrado a ver esto en los comités heidi o en mortalidad y filemón cuando llegó todo esto aquí te pilla adolescente y tú alucinas mogollón con todo este desarrollo de sangre o otro tipo de otro tipo de historias este también hizo otra de esas cosas que me arrepiento el manga de street fighter que publicó lenat hace muchos años también que vino de eeuu con el recolor recoloreado que está bastante bien y me arrepiento también cayó y también voy detrás de él y sobre todo sobre todo voy detrás que el chaval que me ha vendido esto me ha dicho que lo vendió hace dos meses digo gray gray me encanta me flipa un montón gray jorobi eran dos que tuve tengo el arbu tengo el vhs de la peli que se editó voy detrás de gris sí que lo he visto es fácil de localizar pero bueno depende del precio no estoy dispuesto a pagar lo que se pide por algunos de ellos también por favor rey tal me cree me encantaría y seguimos porque tengo dos cosas más que vienen a raíz de esta camiseta no está puesta aquí porque sí que es esto y esto primero conseguí esto y ahora he conseguido esto que si os imagináis un poquito volvando a las cosas creo que queda claro que esto es el mandaloriano y esto es un baby yoda evidentemente esto lo compraba en amazon les contaron un euro no sé qué rollo tenía y el otro lo he conseguido en wallapop porque ya empezaba a costar encontrar este vale concretamente va a aplicarlo primero el baby yoda es que claro esto hay que reconocerlo aquí han tirado de del éxito 12 euros esto es un poco caro por no decir muy caro vale esto no debería valer más de 67 euros a lo sumo es que mirad la caja si es que no hay nada así que va a escala y tiene que ser así pero hombre y lo veis por 16 18 euros y esto pues estos días esto lo compra concretamente en wallapop una mujer que dice que le había comprado a su hijo por 26 euros no sé qué y que luego se le habían regalado está nuevo está impecable no hay ni una esquina marcada y me la dejaba en 20 euros precisamente lo busqué en wallapop porque en amazon no estaba si otras tiendas pero subía el precio y justo cuando pedí esto a la chica aparece por 25 me voy a ahorrar 5 euros wallapop nueva estrenar y lo voy a abrir vale sobre esto quiero esta versión concreta porque es la que a mí personalmente me hizo enamorado enamorarme automáticamente de la serie nada más empezar me parece estéticamente una pasada los marrones grises y el casco plateado sí que es verdad que hay una versión versión carbonized que lo único es la misma figura lo que cambia los colores que son como más brillantes y la versión de después que va con el traje cuando ya he usado todo el vescar y ya toda la armadura armadura es plateada que claro es muy molona porque toda plateada pero a mí la combinación de colores de este me encanta además es eso en el primer capítulo ya fue automáticamente decir pero qué bueno es esto y la sorpresa final te revienta a la cabeza voy a abrirlo porque precisamente esto era una forma no soy coleccionista bueno no soy coleccionista tengo cosas de star wars no soy un coleccionista sólo de star wars tengo los cascos tengo un sable de luz de dar beider no me voy a comprar todos los sables de luz que voy a tener algunas cosillas de star wars sí que es verdad que esto puede ser muy peligroso para mí para que quiera conseguir a partir de ahora pues hacer a dar beider la luz de huaca y toda la familia pero en principio no es el principio mi intención es tener esto con brillo ahora cogidito y ya está así que es verdad que el baby yoda de siteshow escala 11 me está costando la vida no comprarlo pero la vida y sí que de verdad el otro día lo comentaba con una persona de la tienda con el jefe de la tienda de gokura que se está pensando en comprar todo el mundo la gente está porque subirá de valor no os engañéis no está limitada vale te han dicho que es limitada limitada en el tiempo pero no han cerrado no hay no está limitada en cantidad con todos los pedidos que están haciendo tontos serían de no venderla hasta que se cansen vale así que no han cerrado el plazo de preventa lleva la preventa como medio año una preventa se agota en un mes y más con un producto a quien se la compre pensando en que va a poder especular con ella y su y que subirá de valor algún día que se lo quite de la cabeza porque va a haber a patadas a patadas sigue la preventa activa o sea se sigue pudiendo comprar sí que es verdad que varía mucho depende de qué tiendas uses desde 350 hasta 500 he visto fluctuar ese precio así que si lo vais a comprar miradlo bien porque se puede encontrar por 350 euros que creo que es su precio 350 400 es su precio más allá de eso ya es cosa vuestra con envío en casa eso ya lo digo porque hay tiendas de aquí que a partir de un dinero te mandan las cosas gratis a casa así que recordar la sideshow de la el baby yoda o de chael de sideshow escala 11 está limitada en el tiempo no en cantidad y están aceptando constantemente preventas y preventas no han anunciado cuando van a cortar el grifo pero igual hay 100.000 lo que tengan pedido 50.000 es un producto caro evidentemente no todo el mundo va a acceder a ello pero no lo hagáis para pensando en que va a subir de precio y que vais a recuperar dinero va a haber a patadas que eso yo me alegro que del mercado de especulación estoy hasta los huevos pero bueno me voy a acabar comprando porque es súper hay una cosita que no voy a sacar pero bueno es alucinante porque es un detallito realmente estas cositas a veces si se las ahorrarán pues no pasaría nada pero sí que es verdad que es marcan la diferencia en una figura que te voy a acercar a ver si lo gata la cámara que viene la ranita esa que se come el bol de sopa y la punta del mando de la nave cojones esto se queda así no quiero perderlo vamos es una caja rígida ya tienen pensado que seguramente lo tengas guardado así es que vamos no podría ni mirar mi dedo no podría ni manipular esto yo ahora mismo y no quiero que se pierda así que esto no lo voy a sacar de esta cajita se queda aquí tal cual vamos a mirar primero al mandaloriano pues eso pues es una leyens básicamente un pelín más alta y lleva pues eso el casco plateado con efectos así de suciedad sus marrones sus grises sus toques de diferente estilo articulada pues un cinturón aquí puedes poner la pistola creo que por detrás le puedes sujetar la escopeta esto es rígido bueno es blando pero es goma no esperéis que sea tela no es un producto en que te vayan a ofrecer tela por el precio que tiene 25 30 euros no molaría mucho vale pero la verdad que es que está muy bien hecho tiene una caída muy buenas tú las pones y la dejas quieta le quedará muy bien si tú eres de los que le gusta mucho hacer fotografías con esto esto fácilmente lo puedes sustituir tú mismo comprando un trozo de tela recortándola y poniéndola bueno básicamente el mandaloriano tremenda figura acá muy chula muy contento de tenerla con su arma muy bien la pistola pues muy bien normal y ya que estamos pues el vivido baby yoda que es un amor que también es articulado cosa bárbara y que alguno pues dirá a ver si lo enseño es que es una forma te lo comes te lo comes no sé si lo captará porque es que es muy pequeño y como mi zumo hace lo que des a él pues no sé qué tiene los brazos articulados y se los arrancó también porque claro es que esta figura es súper pequeña no está pensaba en mil cosas la manita se le puede girar también o sea para coger la pelotita supongo no sé cómo hacerlo el gol de sobre bueno no 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 creo que yo pueda ponerle aquí las manos no está pensado para eso es más bien para que le pongas aquí la pelotita y tiene los piecitos ahí que también se mueven curioso no aporta nada pero se mueven los pies y que alguno critica la figura de mattel que a mí me parece tremenda por los ojos de cristal o plástico que no tenga pies pero seamos sinceros que más te da si lleva pies si va a estar apoyado así la ropita le cae por encima y no le vas a ver los pies que más te da si lleva pies o no lleva pies es lo que es no se va a apreciar así que es verdad que que si eres muy purista de lo que tú quieras pues pues necesitan los pies que no coño que es una figura de 25 un peluche 25 30 euros que lo importante son los ojos no tiene por llevar es comparte la 11 para que si quieres que tenga pies o el animatronic que mola mucho que se le mueven las hojitas y cierra los ojos y que hace el poder ese pero me pasa lo mismo que la otra figura que se ve antes los soniditos de bebé me dan grima no suena así en la serie son sonidos de bebé lo que han metido me parece horrible no puedo con ella la cabecita si tiene un poquito de movilidad aún podrás hacer algo y las orejitas son un poquito blanditas vamos una 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 monada y como os la voy a poner así ahora aquí podéis ver la escala una delicia los dos juntos el lobo solitario y su cachorro brutal y la intención mía luego a la llave de cómo como me lo monto es tenerlo puesto la putada de estas figuras que no vienen manos intercambiables vale y pues una mano que no sea una la mano que es para la pistola vendría de fábula pero va a ir puesto bueno en un momento si la pongo bueno de un momento a veces se dice muy bien cuando más lo dices más te cuesta ya lo pondré bien es para que veáis el efecto o la idea que quiero hacer que es ponerle la pistola a ver a ver hago una pausa y a ver si lo consigo creo que ese es mi intención así con la pistola apuntando en plan estoy defendiendo donde va el voy yo del tráiler esté deseando en los nuevos capítulos estoy a día 18 de octubre o sea estoy aún una semana y media de poder ver los ganazas luego pues uno cada semana horrible y esta es mi forma de exponerlo lo he dicho cogiendo a baby yoda con la mano y con la pistola intentando protegerlo mirando hacia adelante y su escopeta aquí que se vea de puta madre así que éste va a ser esta va a ser la posición que se quede súper contento con la compra y joder mira que digo de no irme de madre pero ya me han vuelto y otra vez de tiempo lo siento chicos pero estoy disfrutando yo de las cosas y no me voy a cortar ni un pelo en darle su tiempo a todo esto que alguien me edite los vídeos por favor así no así no me voy de madre nos vemos en la próxima vamos a colocar a éste en algún sitio a ver si puede ser visible hasta luego a éste en algún sitio pues